Está buenísimo tener familiares, amigos, contactos, que cuando vos estás mal te digan Vamos, dale, vos podés, vos podés, tenés que salir, dale Pero habría que erradicar la frase tenés que Sábado a la noche estoy en un ensayo, después le cuento para qué Y una amiga me escribe y me dice Estamos en la inauguración del bar UH Andy Pocket, ¿te venís? Digo, no, gracias, me vuelvo a casa, pásenla lindo Dani, tenés que salir ¿Tengo qué? Por otro lado está mi mamá Dani, otro sábado dentro de tu casa, tenés que salir, tenés que encontrar un momento para vos ¿Tengo qué? Yo encuentro mi momento ordenando el placar y estando en mi casa Rayada con rayada ¡Ey, chicos! Cada uno hace el duelo a su manera Tengo una amiga que falleció el papá y al otro día se fue a hacer un show conmigo Porque ella no tenía que nada, ella tenía que hacer lo que ella necesitaba y era eso Cada persona hace el duelo a su manera Hay gente que se separa y se sube Tinder ¿Está mal? No ¿Por qué quizás esa es la manera que encuentran? Nadie tiene que hacer nada Lo único que tenemos es que ser felices Que nadie te cague el lunes ¡Aaah!